Hoy quiero despertarme, moverme sin reloj Parar un poco el viento, me rosa desde adentro, me dice quien sos vos Ahora estoy sentado, creando un corredor Que pueda alcanzarme, que pueda liberarme, que diga donde estoy De pronto amanece el jabón, las nubes no distinguen su rol Sería tan perfecto viajar De pronto amanece el jabón, las nubes no distinguen su rol Sería tan perfecto viajar Viajar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video